Hola, bienvenidos. En esta ocasión... Es que me chiveé, entonces me quedé... No, ya. Hola, bienvenidos. En esta ocasión le vamos a hacer la mascarilla a Gaby, que es de miel con gelatina sin sabor y leche. Para empezar le vamos a poner este trapo con el que limpiamos también el baño. Quieren ver, está marcado. No sé qué será eso, pero está caliente y es para que le abra los poros. Así que en lo que yo preparo, ella se va a relajar. Relájate. ¿Huele feo? Más o menos. Vamos a empezar con la preparación de la mascarilla. Pongan atención porque no lo vuelvo a repetir y no me lo vuelvan a preguntar en el TikTok, ¿ok? Vayan a ver el video. A ver, agarran un sobrecito de estos, que es la medida de una cuchara. Lo ponen en el contenedor. Después le vamos a poner dos cucharaditas de leche tibia o caliente. Y vamos a disolver bien la mezcla. ¿Qué haces? Tú relájate con el olor ese. Ya tenemos a Gaby previamente relajada. Ahora, disolvemos bien la mascarilla. Le vamos a echar un poquito más de leche porque yo también me quiero poner. Y movemos hasta que se disuelva. Le vamos a echar un poquito más porque como le eché más leche, para que alcance para las dos. No, en la mitad. Y movemos, 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 movemos. Va a oler un poco feo, pero es normal. Después vamos a agregar una cucharadita de miel. Y vamos a mezclar. Como quedó un poquito aguadita, le vamos a poner un poquito más. O sea, es que ya no fueron exactas porque le agregué más porque yo también me quiero poner. Tiene que quedar un poco espeso. O sea, para una sola persona sí es un sobrecito. O menos, la mitad. Esta vez pónganle ahí como se les siente su bebé. Ya que está Gaby ya previamente con los poros abiertos. Vamos a proceder a ponérsela. A la pelo. Como ya previamente habíamos puesto a que sus poros se abrieran, vamos a empezar a untar esto. Tengo miedo. Le hacen así. Se la van ahí poniendo. Tengan cuidado de no ponerlo en las cejas. Ni en el pelito que tenga por ahí pegadito. Porque le va a doler. Aquí en el bigote. Se cae en el bigote. Uy, la Gaby va a quedar como nueva. Va a regresar a Papá. Es la bella. Ay, Gaby, estos pelitos de aquí me dan mello. No me los arranques desde que tengo la frente grande. Huele feo. ¿Huele feo? Sí, huele feo. Huele feo, pero te va a dejar chido, 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 chido. Ya vamos a esperar de 15 a 20 minutos que siga jugando baraja la señorita en lo que le reseca la mascarilla. Y ahorita la retiramos. Ya voy a proceder a quitar la mascarilla de Gaby. Y a ver qué tal. Si le duele o no. ¿Doleó? Lo quito. ¡A la mecha! Mira. No sé si se alcanzarán a ver sus pelitos. ¿Sí se ven o no se ven? Mira los pelitos. ¿Sí se ven o no? Pero sí se ven, va, Gaby. Bien chiquititos. Y ustedes disfrutó. Y ustedes disfrutó. Disfruta un momento. Ay, si eso te hace feliz. Y ahorita me toca un niño. ¡Ah, no! Oye, pero siéntete cómo te va quedando ahí un licito. Ahorita, aquí, ahí. Oye, aquí. ¡Eso fue con dolo! ¿Qué, qué? Esto fue con dolo. ¿Qué es eso? Con toda la intención de que me dolió. No, mira qué bonito. Se te está yendo la piel. Hasta te blanqueaste, Gaby. Se sacó la patilla. Ay, se le está saliendo la lágrima. Todavía no. Ay. ¿Te estás pensando en mi mamá que ahorita le va a dolor? No, Rosy. Y se está riendo mal. No, me estoy riendo con ella. Mira, se está riendo también. Ay. Ay. Qué, ¿duele? Ajá. Esta te la jala con toda la intención de que no. ¿Qué no? O sea, si te la tengo que quitar. De pojito puede ser. Oye, aquí sí se te blanqueó la rentota que tienes de adeo. Bueno. ¿Quién te dijo? ¿Tu tóxico? Ay. No, no, no. ¡Ahí no! Hablaste antes de tiempo. ¡Ay, tengo cuidado despacito! ¡Ah! ¡Ya me la quito! ¡No, ya me la quito ahora! ¡Ya falta poco! Aguante, Vara. Aguante, Vara. ¿No confiaste en mí? Ya no, Vara. ¿Puedes dejarlo? ¡Para, patillo! Le faltaron los palitos ahí. Acaba de quedar a menos ahí. Ay, duele mucho. ¿Verdad? ¿Sí? ¿Ahora ya me entiendes? Quiero chillar la cabeza. ¡Pum, pum! ¡No baches! ¡Es una tortura! ¡No, no! ¡Aguien me encarga con ustedes solitos! Pero mira, siéntete la piel cómo te está quedando. Siéntete. A ver. No, sí te quedó. A ver, cuártate. ¡Ah, la quiere! Mira, te quito un montón de pelitos. ¿Sí o no? Tú estabas bien peludito de aquí. Ajá. Mira. ¡Guau! Ya. Ya me quito los demás. ¡Ah! Ok, mejor... Ay, pero tú, pues. Ahora quita Ahora me echan el cabello y no manches Sabiendo que estoy calvo Y usted Ahora te voy a dejar que me la quites Sabiéndole No duele Eso fue lo esquítimo La besada Inche Gabriela No, neta que si te pasaste Con que me haces y te hago Cámara Ya que me puede quitar de las demás Ya con eso me cajo A su madre siento mi cachete rojo Está rojo Se puso una cagadita Bueno hasta aquí el video Ya logramos hacer sufrir a la Gabi Por todas las veces que me resongo en el trabajo Y se enojaba lo pendejo Es para cerrar con broche de oro Es que no olviden compartir De verdad Y suscribirse al canal Para más este Acuérdense que me va a mandar videos Y ahí lo voy a subir a YouTube El de broche de oro Ella es suavilla Ya dime, suscríbanse, compartanme en el like Nos vemos hasta la próxima Los queremos mucho beso Bye A ver ¿Dónde va la más? Ni hace ruido Me la está mentando Bye